Nuestra vida está llena de actividades, todo el tiempo estamos haciendo algo, sintiendo algo o pensando algo. Lo complicado de esto es que tenemos que liberarnos de alguna manera de todas estas cargas que recolectamos a lo largo de nuestro día. Pues es muy complicado que desaparezcan de tu mente a menos que los almacenes en otro lugar. Para mí Notion es este lugar. Notion es la herramienta que no solo me ha ayudado a poner mi vida en orden, sino también mis pensamientos, planes e ideas. He aprendido a usarlo y adaptarlo de tal manera que no solo me permite ser productiva, sino también me permite centrarme en lo que quiero, en lo que siento y en lo que pienso. Y esto justamente les voy a enseñar en este video. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. Me compré hace informarles que el video del día de hoy está patrocinado por Notion, que básicamente es la herramienta que yo uso para organizar toda mi vida, como lo han visto en videos anteriores y como se los he compartido en mi Instagram y así. Por lo tanto, en el video del día de hoy les compartiré cómo uso Notion siendo estudiante y cómo lo he adaptado para que funcione en todas las áreas de mi vida, cómo lo he personalizado para que de cierta manera me sienta cómoda usándolo, me sienta bien. Y de alguna manera no solo sea útil o me facilite hacer las cosas que quiero todos los días de mi vida, sino que también sea visualmente atractivo para mí y de alguna manera también me inspire. Por lo tanto, en el video del día de hoy abarcaré básicamente cuatro puntos fundamentales. Primero que nada, lo más básico de Notion. Si ustedes jamás lo han usado o no han aprendido muy bien cómo usarlo, las bases, creo que esta sección es ideal para ustedes. Después pasaremos a un tour por mi Notion, les mostraré cómo yo lo he adaptado y cómo lo uso en mi día con día. Tercero, les haré un pequeño tutorial de cómo yo tomo notas con Notion, cómo yo hago mis apuntes de las clases y así. Y finalmente les enseñaré cómo ustedes lo pueden personalizar para que, como les digo, no solo sea eficiente usarlo, no solo sea una buena herramienta, sino que también sea visualmente atractivo y que también los inspire a ustedes y lo puedan adaptar a sus gustos. Ya sea poniendo playlist de Spotify, poniendo widgets, cambiando las imágenes y añadiendo un montón de cosas. Y pues, sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Primero que nada, tienen que saber que Notion básicamente es un lienzo en blanco. Ustedes van a personalizarlo, ustedes van a adaptarlo. Y esto, la verdad, a mi parecer es bastante bueno porque te permite únicamente incluir las cosas que sí vas a usar. Por esto mismo, Notion al inicio puede parecer muy intimidante, sobre todo para aquellas personas que no saben inglés, ya que esta aplicación está en inglés. Entonces, he recibido miles de mensajes de cómo hago para que mi Notion esté en español. Y la realidad es que no puedes cambiar la configuración para que sea en español. Sin embargo, ya que aprendes los comandos básicos, créeme que esto no representará ninguna dificultad para ti. Y ya que tú empieces a introducir la información en tu mismo idioma, que es lo que yo hice, por eso algunas cosas están en español y otras no. Pues el idioma ya no será ninguna barrera. También algo importante que les quiero decir es la manera en la que Notion funciona y Notion se organiza. Y básicamente es mediante páginas. Tú básicamente vas a crear páginas y páginas. Puedes crear una página dentro de otra página y así. Y esto ahorita puede que no tenga mucho sentido, pero la realidad es que ya en la práctica ustedes se van a dar cuenta de cómo estas páginas inclusive se pueden conectar. Cómo puede ser muy útil tener una página dentro de otra página y cómo de alguna manera esto hace que la experiencia sea mucho más completa y puedas poner toda la información que necesitas en esta aplicación. El cuarto punto son las opciones básicas de Notion. Opciones que creo que todo el mundo debería de conocer. Y básicamente para abrirlas lo único que tienes que hacer es poner una diagonal en tu Notion y de esta manera se abrirá este pequeño menú. Y aquí tú puedes poner las cosas básicas desde el texto. Aquí puedes iniciar literalmente poniendo cualquier cosa. Esta función te permite luego añadir las páginas, te permite crear listas de tareas, encabezados, te permite hacer bullets, listas numeradas. Y esta función de toggle list que a mí me gusta muchísimo y se las voy a explicar más a profundidad cuando toquemos el tema de cómo tomar notas en Notion. Entonces cada que ustedes quieran agregar algo que no forzosamente sea texto, lo único que tienen que hacer es poner esta diagonal. Cuarto, las plantillas. Creo que esta es una parte fundamental sobre todo para aquellas personas que no quieren configurar todo desde Bianco. La verdad es que yo no configuré todo desde Bianco, sino que fui adaptando mi Notion y fui buscando plantillas que necesitara para agregarlas a mi Notion. Y para añadir una plantilla lo único que tienes que hacer es añadir una nueva página. Se te abrirá esta área que creo que todos conocemos porque es lo primero que nos topamos cuando abrimos Notion. Y aquí está la opción de templates. En esta opción tú ya vas a abrir varias cosas. Están inclusive ordenadas de acuerdo al área para la que están destinadas desde la sección de estudiantes, la sección de diseño, marketing, etc. Entonces la verdad hay un montón de plantillas. Mis plantillas favoritas o las plantillas que yo utilicé fueron las de notas de clase. Usé otra para mi lista de libros que también se las voy a enseñar en el tour y así. Y todas estas plantillas que yo les voy a mostrar en este video se las voy a dejar en la descripción del video para que las puedan incluir. Y pues básicamente estas son las cosas fundamentales que creo que todos deberían de saber antes de iniciar con Notion. La verdad es que no tengas miedo de picarle y hacer un desastre porque solo así vas a aprender a usarlo. Dicho esto pasaré a iniciar por el tour por mi Notion y cómo lo organizo. Primero que nada hace poco yo decidí cambiar un poco el diseño. Como ustedes pueden darse cuenta cada una de las páginas que ustedes van haciendo pueden cambiar la portada. Lo único que tienen que hacer es presionar aquí en Change Cover. Y ustedes pueden poner un color liso, pueden subir su propia imagen en caso de que lo quieran hacer. Y pueden usar imágenes de Unsprash. La verdad esta es una biblioteca de imágenes bastante grande. Yo básicamente todas mis imágenes las saco de ahí porque así me evito el descargarlas, cambiarlas y así. También algo importante es que en cada una de sus páginas ustedes pueden cambiar el ícono que está aquí. E inclusive cuando hablemos de la personalización les voy a enseñar cómo ustedes pueden cambiarlo por otros íconos un poco más minimalistas como estarán viendo ahorita en la pantalla. Después básicamente tengo esta nota mental como la quise poner. Y básicamente es una frase que me gustaría recordar cada que abro mi Notion que es todos los días. Ahora para mí como les digo es muy importante el aspecto visual porque eso es lo que me hace querer abrirlo y de alguna manera ordenarlo y así. Ahora yo decidí separar mi Notion en dos aspectos fundamentales. Life que básicamente son cosas que no abro todos los días pero que para mí son importantes de alguna manera. Y aquí está la sección de mente, finding me y libros. Y day to day que son las cosas que justamente abro todos los días. Aquí están las cosas de la escuela, las cosas de YouTube, las cosas de inversiones y las cosas de C-Dust. También tengo este pequeño reloj. La verdad me gustó muchísimo porque siento que le da el toque que necesitaba mi Notion. Se ve muy bien. Y el tutorial para ponerlo está en la sección de personalización para que vayan a checarlo. También tengo una pequeña lista de pendientes por así decirlo, de cosas por hacer. Entonces, primero que nada la sección de mente. En esta básicamente pongo todo lo que de alguna forma es aprendizaje pero que va aparte de la escuela. Aquí tengo mis apuntes del curso de Coder House que estuve haciendo de Photoshop e Illustrator. Muy buen curso por cierto. Y tengo un código de descuento que se los voy a dejar en la descripción del video. También tengo esta sección de pensamientos. Es como un journal pero yo no lo veo así porque yo no lo hago todos los días y no lo hago en determinados momentos. Y esta es una plantilla y lo único que tienes que hacer es añadir un nuevo día. Le das clic y te da como un pequeño cuestionario para que llenes en la mañana y en la noche. La verdad es que funciona muy bien porque yo soy de esas personas que no sabe qué poner luego en los diarios y así. Luego tengo una bucket list. Esto también fue una plantilla y la verdad me encanta porque me gusta mucho el aspecto de que no solo es como ¡Ay lo anoté y ya! Sino que también ves las imágenes y de hecho varias de estas cosas que están aquí ya las cumplí. Voy a ir añadiendo más y así. Entonces esta la uso muchísimo sobre todo cuando necesito de alguna manera inspiración o algo así. Luego tengo una sección de idiomas. Como saben estuve en un curso de italiano los sábados que fue gratis. Y aquí tengo básicamente las lecciones. También tengo un poco del alemán que cursé ya hace como un año. Y del inglés porque también estoy en un curso del British Council. Y entonces aquí están todos esos apuntes. Y finalmente tengo otra pequeña sección de cursos online. Estos son para cursos un poco más pequeños. Cursos en general que no implica que fui de que varias veces al día. Por ejemplo las clases que veo de Skillshare últimamente. Pues aquí las pongo y aquí pongo lo aprendido. Después tengo la sección de Finding Me. Y esta es una plantilla de 365 preguntas. Son preguntas muy buenas de verdad. La verdad es que esta plantilla está en inglés. No la he podido conseguir en español. Pero si está en inglés les recomiendo muchísimo que la pongan. Luego tengo mi sección de libros. Últimamente he intentado crear una nueva estrategia al momento de leer. Porque a mí me gusta mucho leer. Y básicamente consiste en que cada libro que yo leo. Yo trato de poner las ideas importantes. Trato de subrayarlo. Y lo separo con post-it. Siempre me preguntan que qué separo en mis post-it. Pues todo eso que separo en mis post-it. Lo pongo aquí en mi Notion. Y de alguna manera me permite en caso de que quiera recordar algo del libro. También aquí tiene varios filtros. Desde libros que quiero leer. Libros que me han recomendado. O que he visto en alguna red social y los quiero leer. Pues para que no se me olvide que los quiero leer. Los tengo aquí. Los libros que ya leí. Los libros que leí y me gustaron tanto que recomendaría. Ahora en el day to day. Tenemos la sección de UDEM. Y aquí básicamente tengo mis notas de crease. Algunas cosas importantes de intercambio. En cuanto a mis notas de crease. Pues las tengo ordenadas. Básicamente por crease. Por parcial. Y por tipo. Y como ustedes pueden ver. Tengo un sistema un poco particular. De tomar mis notas de crease. La verdad es que a mí me gusta mucho. Me ha funcionado muchísimo también. Y básicamente la forma en la que yo tomo mis notas de crease. Es primero que nada. Trato de poner siempre los filtros al inicio. Porque si no se me olvida. O al menos los importantes. Que son la crease de la que es. El tipo y el parcial al que pertenece este tema. Y también aquí uso muchos recursos. De las funciones básicas de Notion. Que les intenté explicar. Entonces trato también de no anotar todo. A mí no me gusta anotar todo en las creases. Porque primero que nada. Además de que no alcanzo. La verdad es que los maestros abren muy rápido. Y mucho más rápido en Zoom. Porque creo que no te están viendo anotando. Entonces eso hace que vayan más rápido. Y que solo lean la diapositiva. En fin. Trato de anotar solo lo importante. Lo más importante. Ahora la función que más me gusta. Para tomar notas de crease. Es usar la Togolist. Como ustedes pueden ver. Porque me permite de alguna manera. Ordenar todo. Y comprimirlo. Para no perderme al momento de estudiarlo. Y así. Y también muchas veces que están explicando. Un diagrama muy específico. Que de alguna manera no puedo replicar en mi Notion. Lo que hago es tomar una screenshot. Y lo pongo en una Togolist. Y ya. Ahí está. Y ahí se queda. Y aunque llegue a borrar la imagen de mi computadora. Que generalmente siempre lo hago. Pues se va a quedar ahí la imagen. Y no la voy a perder. Ahora YouTube. Aquí tengo básicamente. Una sección de ideas. Y otra sección de contenido. El contenido son videos. Que ya sé que quiero hacer. Y que ya de alguna manera. Tengo una idea. Más estructurada. De cómo los voy a hacer. Por ejemplo. Aquí yo tengo el video. De cómo uso Notion. Siendo estudiante. Y sale que ya está en la fase de script. Es decir. Que ya está estructurado. Después ya tú lo puedes ir moviendo. A cuando ya está grabado. A cuando ya está editado. Y a cuando ya está publicado. También me sirve muchísimo. Porque a veces. Que tengo que hacer alguna mención. De alguna marca. O por ejemplo. Que hay videos. Que sí tienen una fecha límite. Pues me sirve. Para no perderlos de vista. Y para no olvidarme. Que los tengo que hacer. La sección de ideas. Es más. Como precisamente eso. Como una lluvia de ideas. Una lluvia de videos. Que de alguna manera. Algún día. Se me ocurrió. Que sería bueno hacer. Pero no están estructurados todavía. Y todavía no sé. Cuando los voy a grabar. Y finalmente. Inversiones. Eso es más privado. Entonces no se los voy a poder explicar. Y de C2. Básicamente son dos cosas. Tengo esta plantilla. De idea to MVP. Y es básicamente. Como para ayudarte. A definir precisamente. El producto que quieres ofrecer. Este. Por qué lo quieres ofrecer. Cuál es el problema. Que quieres solucionar. Cuál es tu por qué. Y varias cosas fundamentales. Sobre todo al momento de emprender. Y tengo otra. Destinada a los productos. Porque justamente. Estoy en esa fase. De armar los productos. Porque quise cambiarlos un poco. Y esto es tal cual. Una nota. Sin mucho formato. Literalmente. Pero me sirve muchísimo. Y pues. A grandes rasgos. Ese es mi Notion. Y finalmente. Ahora si vayamos. A la parte de. Cómo personalizar su Notion. Y hacerlo. Que no solo sea eficiente. Ni que sea una herramienta. Bastante útil. Sino que también. Sea visualmente atractivo. Porque yo personalmente. Creo que si algo es visualmente atractivo. Pues es más probable que lo uses. O al menos. Así me pasa a mí. Y para lograr esto. Vamos a usar. Dos páginas web principales. Primero que nada. Indiefy. De esta yo saqué. La barra de progreso. Que está aquí. Los recordatorios. Por ejemplo. De cuando se acaba el semestre. El clima. Y hay varios relojes. Y así. Inclusive. Creo que puedes agregar. Un calendario. A partir de tu Google Calendar. Entonces. Es bastante útil. Y lo único que tienes que hacer. Es registrarte con tu correo electrónico. Ya de ahí. Vas a poder ver todos los widgets. Que hay disponibles. Tú eliges el que tú quieras. Y ya tú lo vas configurando. Tú le das su nombre. Y así. Por ejemplo. Esta barra de progreso. Ya tú seleccionas. Cuando es tu cumpleaños. Cuántos años esperas vivir. Y así. Total. Cada widget. Es completamente diferente. Y tú lo puedes personalizar. Como tú quieras. Puedes cambiarle los colores. Ya que acabes de personalizarlos. Lo único que tienes que hacer. Es darle clic. A esta cosita. Que está aquí. Que es copiar el link. Y ya en Notion. Tú lo vas a pegar. Como si pegaras cualquier cosa. Y le vas a dar clic. En Embed. Eso es lo que permitirá. Que se cree el widget. La segunda herramienta. De la que les quiero hablar. Se llama Widget Box. En esta también hay varios. Widgets bastante buenos. Está el del Grima. Está el del reloj minimalista. Que es precisamente. Del que más me han preguntado. Y básicamente. El funcionamiento. Es muy similar. Tú seleccionas el widget. Que tú quieras. Lo personalizas. De acuerdo al color. Y así. Y todo lo que quieras. Copias el link. Que te van a dar. Y lo pones como un Embed. Y ya. Se creará en tu Notion. Y se quedará ahí. Ahora otra cosa. De la que les quería hablar. Es acerca de. Cómo cambiar los iconos. Para que se vean más minimalistas. Y lo único que tienen que hacer. Para cambiarlos. Es copiar. Por ejemplo. Si quieren. Este de YouTube. Lo copian. Van a su Notion. Y donde está el icono. Lo que van a hacer. Es darle clic. Y van a ponerle. En link. Ya ahí lo van a pegar. Y le van a dar clic. En submit. Y se creará. No necesitan. Ni descargar imágenes. Ni nada de eso. Entonces creo que es. Bastante conveniente. Entonces. A grandes rasgos. Este es mi Notion. Así lo uso. La verdad es que me ha facilitado. Un montón la vida. Y cuando Notion me contactó. Para patrocinar este video. La verdad es que me emocioné muchísimo. Por el hecho de que es algo que uso todos los días. Y es algo que de verdad disfruto usar. Es algo que de verdad espero. Que ustedes también lo puedan implementar. Y ahora sí que al principio puede parecer mucho. Pero ya que vas poniéndole plantillas. Ya que lo vas armando. Es un proceso bastante divertido. Yo les recomiendo que lo hagan en un fin de semana inclusive. Y pues en la descripción del video estarán algunos links para descargar Notion. Que es completamente gratis para uso personal. Y pues espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden darle el like. Y suscribirse en caso de que les haya sido de utilidad. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.